Tenemos los detalles del mega simulacro de terremoto que se realizará esta semana por parte de Conred. Alejandro Esquite con los detalles, adelante. Esta misma semana se llevará un simulacro de terremoto en los días próximos que involucra a toda la región centroamericana. Si nos pudiera brindar puntualmente algunos detalles al respecto. Sí, con mucho gusto. Lo primero es decirle a la población de que se trata de un simulacro. Es decir, no queremos crear zozobra, no queremos pedirle a la población de que mantenga la calma porque se trata precisamente de revisar y evaluar nuestras capacidades como país, como Conred, como la región centroamericana para que cuando ocurra un evento de estos ya sepamos con conciencia cierta, con mayor precisión, qué hacer, cómo hacerlo y reducir y mitigar los desastres, tanto de vidas humanas como de daños materiales. Así que esta semana arranca hoy con este tipo de eventos. Esperamos el arribo de delegaciones de Centroamérica y también de República Dominicana. Y el día jueves y viernes vamos a tener mayor actividad. Vamos a movilizarnos en cuatro municipalidades y también en algunas áreas de la ciudad capital.